Con esa cara que ilumina el cielo, yo ya sé muy bien qué hacer con tu boca Y andan diciendo por ahí en la calle que tú estás loca ¿Qué debo hacer para al fin convencerte? ¿Qué debo hacer para poder besarte? Baby yo sigo aquí, lo doy todo por ti, nunca es tarde Para cantarte como tú me quieras, te quiero De amor, en un beso tuyo de amor Muéstrame a casa del amor, como tú me quieras, te quiero De amor, quédate a mi lado mi amor, y yo te prometo mi amor El tiempo olvidar, si juntos bailamos, si juntos bailamos Que la música baila del corazón, queriendo resiste a perder la razón El tiempo olvidar, si juntos bailamos, si juntos bailamos Que la música baila del corazón, queriendo no saca perder la razón Quiero que me quieras y quererte con amor sincero Ay, como yo te quiero